El fortalecimiento de las instituciones y la aplicación del Estado de Derecho jamás deben ser entendidas como un abuso de la fuerza, señaló el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. El fortalecimiento de las instituciones y en este caso la aplicación del Estado de Derecho jamás deben ser entendidas en este caso como un uso de la fuerza, sino por el contrario. En el marco de la sexta visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Michoacán, Castillo Cervantes y el gobernador Salvador Jara coincidieron en señalar que nadie está por encima de la ley y que se trabaja para recuperar el Estado de Derecho en la entidad. Los michoacanos, los empresarios, los inversionistas nos han pedido certidumbre y certeza para poder traer la inversión privada, poder generar empleos, generar oportunidades y poder seguir atendiendo a los jóvenes para darle las alternativas que se necesitan para que Michoacán esté en el lugar donde debe de estar. No es posible que nadie se salte la ley. Quien se salta la ley lo que está haciendo es incrementar la desconfianza. Tienen que darnos oportunidad de hacer las cosas. Queremos hacerla bien, muy pegados, muy codo a codo con el pueblo de Michoacán y con el gobierno federal. Al rendir un informe al mandatario federal, Alfredo Castillo resaltó que hasta el momento suman 17 los municipios del Estado que ya cuentan con guardias rurales y 20 más que ya tienen conformada la fuerza ciudadana que suplirá a la policía estatal. Por lo que hace a la fuerza ciudadana, que será en este caso la que sustituya a la policía estatal, decirle que ya los 20 municipios más grandes del Estado han hecho ya la sesión. Se tiene casi el 56% del total que han hecho la sesión de los recursos materiales y humanos. Estamos esperando solo la autorización de la Auditoría Superior para no tener ningún problema de índole legal. El comisionado Alfredo Castillo dijo que en breve se regularán los salarios de policías que irían de los 15 a los 21 mil pesos mensuales y subrayó que la nueva Fuerza Rural Estatal ha recibido 5.102 solicitudes. De estas, 2.008 personas han sido aprobadas, 873 han sido dadas de alta y 694 se encuentran en fase de capacitación. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.